La plaza insurgió, rompiendo el silencio, en la historia ilumió. Grande se poquea, la voz de titanes, poderosa ideología insurgió. Grande se poquea, la voz de titanes, poderosa ideología insurgió. Tercera, nueva y superior etapa, es el maoísmo nuestra concepción. Arma invencible que se impone, brillando en la tierra con fútbol. Aplicación creadora y luminosa, pensamiento gozal en el Perú. Conquistando el poder en nuestra patria, sirviendo a la revolución mundial. Conquistando el poder en nuestra patria, sirviendo a la revolución mundial. Inagotable fuerte nuestro pueblo, donde surgen legiones de hierro. Soldado de Gonzalo, hechido de combate, desarrollando guerra popular. Soldado de Gonzalo, hechido de combate, desarrollando guerra popular. Arma expandiente, barretas en montañas, aguas de obreras militarizadas. Desarrollando bases, refueltos avanzados, comunismo en la tierra brillarán. Desarrollando bases, prometo a la muerte, comunismo en la tierra brillarán. Arma expandiente, barretas en montañas, aguas de aguas de aguas de aguas de aguas de aguas de aguas. Arma expandiente, barretas en montañas, aguas de aguas de aguas de aguas.